¡Vamos a estar contigo! ¡La ventanemos de corazón! ¡Esta chistada que se quiere bailar, campeón! ¡No me importa lo que viva! ¡No me digas más! ¡No me digas más para ser! ¡Cada vez te quiero más! ¡Pizza! ¡Qué buena, amigo! ¡Esta campaña! ¡La ventanemos de corazón! ¡La ventanemos de corazón! ¡Esta chistada que se quiere bailar, campeón! ¡No me importa lo que viva! ¡No me digas más para ser! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Vamos! ¡Pizza! ¡Qué buena, amigo! ¡Esta campaña! ¡Volveremos hasta contigo! ¡La ventanemos de corazón! ¡Esta chistada que se quiere bailar, campeón! ¡Esta chistada que se quiere bailar, campeón! ¡No me digas más para ser! ¡Esta chistada que se quiere bailar, campeón! ¡Esta chistada que se quiere bailar, campeón! ¡No me digas más para ser! ¡Cada vez te quiero más! ¡Cada vez te quiero más! ¡Viva! ¡Viva! el amigo, esta campaña volveremos a contigo, saletaremos el corazón, venció, 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 venció. Venció, 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 venció. Venció, venció, venció.